Amigo, ven, te invito una copa No tomo, gracias No tomas, pues te invito un poquito de mota Bueno Que quiero recordar la época loca Cuando nos inyectábamos Puro grico No te creas, ni me sale la letra Hola, humanos infelices Yo soy Macalacaca El porno, shit ¿Me sale publicidad de porno? ¿No lo vieron? ¿No, verdad? Qué bueno Hola, humanos infelices Yo soy Macalakesh Su pinche líder espiritual Mamasté Santo patrón de los jodidos Aún no despierto bien Ando medio crudo Por eso se me lengua la traba Aún, humanos infelices Aún ando en calzones Miren mi rodillita Para que vean que ando en calzones Crudencio Ya que ayer, pues Cumpleaños mi amor Y me puse bien pedote El punto, humanos infelices Que estaba viendo Twitter ya en la madrugada Y me encontré con estos tuitazos Julio Astillero Para los palurdos infelices Que no saben quién es Julio Astillero Yo les cuento quién es Julio Astillero Este, es un periodista Con años y años De trayectoria en México Premio Nacional de Periodismo Creo, creo que sí Este, años, años Con gran respeto periodístico No es chayotero De hecho, tan no chayotero Que por eso hago este video Ya que mandó a chingar a su madre A López Doriga Miren Ustedes saben que en el canal 22 El canal cultural de México Que últimamente los fifís Están viendo el canal cultural Válgame Dios Milagro del Señor Van a llover Este, perros y gatos El punto aquí es que Julio Astillero fue invitado Fue invitado a este programa De, el, del, del hueso Así le llaman a este sujeto Olvidé su nombre Pero el punto es que chequen Cómo se la pasó Recordemos que este sujeto es líder De su proyecto musical Monocordio Que es una maravilla de música Bellas letras Bellas melodías En verdad un, un músico No sus pendejadas de Maluma Este sujeto del hueso Es muy talentoso Escuchen su música Es, va a ser música muy linda Este, y pues estuvo en su programa En el canal 22 De invitado a Julio Astillero Y como acaban de ver Julio Astillero Pues se animó a A echarse unos versos A cantar A jugar Este, y luego En la segunda parte del programa Que se pasa los sábados en la noche Porque yo los veo perros Yo estoy, yo estoy informado Yo veo todo perros A mí no se me va nada culeros Este, verga las tortillas No hay compas No se crean Los frijoles No hay, los frijoles No se crean El punto es que Todo chido Todo ameno Ándale que Y como ustedes saben Este, Julio Astillero Es Pues un Un periodista Que entiende No apoya Pero si entiende La 4T Este, y le dicen Dicen que Julio Astillero Es muy obradorista Pero yo también A mí me dicen Que soy muy obradorista Pero porque Si sé que pasa Porque si tú sabes En verdad Que pasa en México Vas a ser obradorista Si o si Pero la gente Que no es obradorista Es porque No entiende Que pasa en México Y Julio Astillero Que es un gran periodista Si entiende Que pasa en México Y pues Este, está cotorreando Todo chido Este Y pues Esto no le gustó A López Dóriga Porque miren Lo que hizo López Dóriga Agarró el pedacito De este videoclip Y puso Ganso Ya que Este Julio Astillero Y López Dóriga Se han estado tirando Mucha popó Ya que pues Por un lado Joaquín López Dóriga Se la pasa Diciéndole ridiculeces A Julio Astillero Y Julio Astillero Se la pasa Diciéndole a López Dóriga En Twitter Pues es chayotero Vendido Corrupto Poco profesional Este Se la pasa Diciendo fake news López Dóriga Deja la fake news 24 horas Cuando sabe que es fake news Pero pone la fake news Pasa 24 horas Y la quita O sea Solo para golpear O sea López Dóriga Ya perdió toda credibilidad Este viejito Ridículo Y miren En su desesperación Este Le dice Ganso Pues este movimiento A Julio Astillero Y la chingada Ardido el güey O sea Es periodista López Dóriga ¿Por qué le tira a otro periodista? Para que vean Que somos más los buenos Los malos están ladrando Es buena señal Este Y inmediatamente Este Pues Eh Julio Astillero Respondió Como todo un máster Y le respondió ¡Pum! ¡Chayotero! Ahí dice Ahí dice Compa Yo no miento Miren ¡Chayotero! Así es Humanos infelices Este Como No hay contrapesos No hay un poder político Que le haga Un digno frente A Morena Y yo veo Que algunos Pinches periodistas Dejan de ser periodistas Para hacer contrapesos Los periodistas Ya están dejando Reportar Ya están dejando De reportar Ya están dejando De ser objetivos ¡No! Hay varios periodistas Como Ciro Gómez Leiva López Doriga Lore de Mola Que ellos ya se sienten El partido opositor De AMLO No son un partido Pendejos Ustedes nada más Son periodistas Que corruptos Que aceptaban Dinero del gobierno Para hablar bien Del gobierno Ignorando masacres Ignorando la sangre En las calles Lore de Mola López Doriga Ciro Gómez Leiva Denis Dresser Toda esta fauna Asquerosa De periodistas Este Le dieron la espalda A los mexicanos Ocultaron Las atrocidades Corruptelas De los pristas ¿Por qué? Porque el gobierno Les daba dinero Están emputados Por eso Y ahora resulta Que los periodistas Se sienten En el contrapeso Fíjense Ya que el PRI No existe El PAN no existe Los periodistas Y empresarios Este ya quieren Y aguacé Porque por ahí Está el rumor De que ya están Ya están En pláticas Los de la Coparmex Los periodistas Medios de comunicación Televista de Azteca Los impresos Como Reforma El Universal Y todos esos Están en pláticas Porque es muy probable Que avienten ellos Su propio partido ¿Eh? Porque ya todos Están yendo a pedazos El PRI Cae a pedazos PAN Cae a pedazos Este Pero Julio Astillero Es de estos Baluartes periodísticos Que si se respeta A él Como persona A su familia Que pena Ser corrupto Y que tus hijitos Se enteren Los hijos de López Dóriga De Lore de Mola De Sir Gómez Leiva Les echan carrilla En la escuela Tu papá es corrupto Tu papá es chayotero O sea Su familia está sufriendo Por las corruptelas Que hicieron Y este odio No saben cómo sacarlo Si en verdad Quieren lidiar Con ese problema Que traen los periodistas De que ya Su familia se enteró Que son corruptos Y asquerosos Este Den la cara Y digan Perdona Disculpa Si hice esto Y lo otro Voy a cambiar Puta madre Yo me quito el sombrero Si tuviera Mi respeto Señor López Dóriga Si reconoce Que fue un corrupto Asqueroso Que le mintió a México Mi respeto Ahora si pongan Trabajar bien Que lo estoy viendo Pero Pero si siguen Escudándose Este Este Es que Imagínense En su núcleo familiar Si de por si El Cotton Head Sweet Cotton Head Les dijo En una mañanera Les dijo Como es posible Ser hijo De uno de estos Lacras asquerosas Y Yamblo lo mencionó Puso El dedo en la llaga Dijo Como es posible Que a su familia No les importa La familia Con tal de dinero Dinero Corruptos Dinero Y miren Julio Astillero Diciéndole Chayotero A López Dóriga Porque eso es López Dóriga Un chayotero Asqueroso Aceptó dinero Con tal de callar Las tragedias Que ocultaba El gobierno de Peña Eso Para mí Si yo fuera Presidente Cárcel Y a pura agua Y pan Y a pura agua Y frijol Con gorgojo Hijo de toda su Refruta Madre Malditos No quieren a México Tradicioneros Pero afortunadamente Hay gente como Julio Astillero Que saca el pecho Por los buenos periodistas Les recuerdo Si quieren Escuchar a Julio Astillero Y toda su programación En Radio Centro Busquen La radio Radio Centro Ahí Todos los programas De Radio Centro Puta madre Es un pinche oasis Porque la gran mayoría De sus programas Objetivos Buenos periodistas Periodistas Que le tiran al chayote Periodistas Que están a favor Del buen gobierno Que ahora entró O sea Y no son chayoteros O sea Lo hacen porque Así son las cosas Vean los noticieros De Radio Centro Este Están muy buenos Yo siempre me los chuto A Alejandro Páez Varela A su compañero En su programa Que será a las 6 de la tarde De 6 a 8 Vean este programa Está maravilloso siempre Mucha información Si digo Si ustedes quieren saber En verdad Que pasa en México Porque si ustedes Le ponen a Foro TV A Televío TV Azteca O Lenel Reforma Pues Pura mentira Pura mentira Y maniqueo Así Manipulación No Yo les recomiendo Que escuchen Los programas de radio Y también tiene Su transmisión En YouTube En Radio Centro Ahí Puro profesional Puro jurorastillero Puro País Valera Puro Puro vergas Eso fue todo Manos infelices Yo fui Makalakesh Comparte este video Si te gustó Si no Pues más Compa Dale like Muy importante Eso ayuda Que se posicione el video Dale like Comenta Lo que sea Tú comenta Eso le da movimiento Al video Y YouTube Lo manda para arriba Si hay mucho movimiento Así que dale like Comenta Suscríbete Tócate los glúteos Comparte Lo muy importante Esparce la voz Di que tú Este Defines tus opiniones Viendo al Maca Porque yo no doy Informaciones Yo no soy noticiero Ni nada Yo no soy periodista Yo soy opinólogo Soy opinólogo Y si te gustan Mis opiniones Si me crees sensato Comparte mis videos Con tus amigos Mira yo veo al Maca Se pasa de lanza Es muy grosero el perro A veces sale drogado O borracho En los videos Pero es leña Soy leña perros Eso fue todo Fíjame que la que Tóquense los glúteos Adiós